Yo, nice guy, la nena, hustle, fina, yo soy farina En este pueblo si no saben un cuento lo inventan Es problema mío si pongo mi culo en venta Si nadie te coge y estás triste y descontenta No me jodas a mí que al final yo pago mi renta Yo, 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 yo Si yo me muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie, yo no le hablo a nadie Si muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Ni a perras como tú El barrio está caliente, tu maldita madre Si no tiene tu rabia, perra, es mejor que no ladre Sigue haciendo tu cuadra y moriqueta pa' la foto Mucho selfie, mucho burto, pero el lobo, el sillo roto No tiene una vida propia, me gusta la mía, por eso me copia Tu producto no da nota, tú eres un intento, una foto propia Si me tiro una selfie, estoy en el top Ustedes bajando, yo siempre estoy yo Con todo me voy a quedar Yo vine a capturar, yo vine a capturar Si yo me muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Yo no le hablo a nadie Si muero y vuelvo a nacer Yo no le hablo a nadie Ni a perras como tú Como tú 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 Gracias por ver el video.